Mientras sobre el ritmo que a la tierra Me quiero ver a coger el trampa pero no se a la mira Yo quería venir para una batalla competitiva Pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax Y vacila de que fuma agüida Pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga Mejor no le jodo y dejo que le joda la vida Porque no hay mayor verdugo que una conciencia intranquila ¡Tranquilo! 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 ¡Muy bien, bien! ¡Uno cada uno! ¡Tranquilo! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Ciérralo! ¡Uno cada uno! ¡Baja! ¡Baja! ¡Un no! ¡Para! ¡Parao! 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 ¡Ya! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Cada UNO! ¡Párate, párate! ¡Ah, rompe! ¡Está bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Apásate, apásate, huevo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Tiene un chibolo, huevo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Gooooool! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Gol, ponte, se va bien! ¡Saca, saca, saca! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Fuele, vuelo! No pasen el picho, cabrosos, todo es un huevo, hermano, ¿qué pasa? ¡Apáralo ahí, páralo con todo, puta de su madre! ¡Gooooool! ¡Buenos! ¡Buenos. ¡Buenos! ¡Alejos! ¡Cuebra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!